¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Mar. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Con muchas ganas de compartir este nuevo programa que viene repartido, ¿no? Por eso es que les recordamos en el anterior programa que la nota con Julián Schweiser, que es nuestro entrevistado del día, debimos repartirla en dos porque hubo mucho que charlar, ¿no? Sí, vamos a estar compartiendo el final de esta nota con Julián, que está muy interesante, ya se viene en el próximo bloque, así que quédense con nosotros. Además tenemos novedades del deporte, también tenemos curiosidades vinculadas al deporte acuático para compartir con ustedes. Pero siempre como el comienzo de Aire de Mar, les compartimos el identikit de nuestro entrevistado. El identikit de Julián Schweiser, su apodo Juli, 23 años, nacido en Montevideo, su deporte es el surf por el longboard, su de la favorita, San Onofre, por California. Por California, sí. Un ídolo del mar, Piccolo Clemente, y su Instagram, arroba Julián, guión bajo Schweiser. En Aire de Mar seguimos conociendo más el trabajo de los filmmakers uruguayos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a una breve pausa, ya regresamos con Javi González y la segunda parte de lo que fue esta nota, ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, vamos a estar charlando de todo lo que fue ese gran logro de Julián a nivel panamericano con su medalla de plata y alguna historia muy curiosa de cuando fue tapa del diario de ovación. Vamos a una pequeña pausa, quédense con nosotros en Aire de Mar.